Sin lugar a dudas The Order 1886 es uno de los títulos exclusivos de Playstation 4 que más expectación está levantando entre los usuarios de la nueva consola de Sony y que ya hemos podido ver en acción gracias a sus primeras imágenes gameplay. Por si aún no sabíais de él, os contamos que los juegos se ambientan en Londres de la época victoriana, aunque en una realidad alternativa donde coexisten la mitología y la ciencia. Todo con un marcado aire steampunk, por lo que veremos una tecnología algo más adelantada a su época que se dejarán notar en las armas a nuestra disposición. Y es que la historia gira en torno a una orden de caballeros que fue fundada por el rey Arturo varios siglos atrás con la misión de combatir a un antiguo y poderoso enemigo, una guerra que aún perdura en la actualidad. Respecto a la jugabilidad, el título nos pondrá en la piel de Sir Galahad, uno de los más respetados caballeros de la orden, encontrándonos con una aventura de acción y disparos en tercera persona y en la que, por lo que hemos podido ver, predominará bastante el uso de las coberturas a la hora de avanzar, con algunos momentos en los que también tendremos que superar algunos quick time even. En este sentido cabe decir que la historia hará gala de un desarrollo muy cinematográfico, con abundantes escenas que se irán intercalando y que en la mayoría de los casos han sido realizadas con el propio motor del juego. Se trata de escenas que están completamente integradas de forma muy fluida en la acción, por lo que el ritmo de la aventura no decaerá en ningún instante sin que se aprecien apenas las diferencias entre estas secuencias y las partes jugables. Si hay algo que nos ha llamado especialmente la atención es la increíble calidad visual del juego, ya que tanto los personajes como los escenarios tienen un nivel de realismo asombroso y, de hecho, podemos afirmar que se trata del título de PlayStation 4 con mejores gráficos vistos hasta ahora, asegurándose desde la desarrolladora que todo se mostrará a una resolución de 1080p y 30 imágenes por segundo. Según se ha anunciado, el juego centrará su atractivo exclusivamente en el modo campaña para un jugador y no está previsto que incluya ninguna modalidad a nivel multijugador online de ningún tipo. Para poder comprobar si The Order 1886 cumple con las altas expectativas puestas en él, aún deberemos esperar unos cuantos meses más, ya que, aunque todavía no se ha dado a conocer su fecha oficial de lanzamiento, sí se ha adelantado que, previsiblemente, llegará a las tiendas en otoño de este año. Os contamos, como dato de interés, que la compañía quiere que el juego sea el primero de una saga que se extendería en las próximas entregas, abarcando diferentes ambientaciones y periodos históricos. ¡Suscríbete al canal!